Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. No! 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 No sabía que pasaría algo así. ¡No me diamos los amigos! ¡Llevan por aquí! ¡Jona! ¡Estoy aquí! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jona! ¡Reyes! ¡Socorro! Tengo que bajar. ¡No puedo morir de mí! ¡Eso! ¡No puedo morir de mí! ¡No puedo morir! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No, no! ¿Qué es este lugar? ¿Qué te ha pasado? Una antorcha. ¡Qué ruido! ¡No! Debes haberme oído. ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!